bueno hoy a petición de mis camaradas les voy a mostrar cómo a nivel componente es más fácil hallar la falla con el trazador ahorita lo tengo ahí en cero entonces aquí vamos a ver que este ya mire yo la falla probé un par de componentes aquí y aquí probé verdad en esto aquí me dio diferente en esto aquí está como bala el trazo verdad con la doble la doble raya abajo y esto es lo que da en la tableta que está buena ese es el trazo que dibuja en la tableta y en la otra pata del del integrado que viene siendo aquí en la pata más cercana eso es lo que da ese trazo es el que da ahora vamos a ver en la tableta buena esto es lo que debería de dar la doble raya arriba en la otra da la doble raya abajo pero en el otro pin o sea es como que si estuvieran cruzados los pins adentro del del integrado verdad pero definitivamente ahí viene la falla ya probándolo con el multímetro ahí da un poco de continuidad el integrado por dentro verdad pero con esto de más rápido con la falla porque ahí muestra la diferencia entre un dibujo y otro esta es la manera en que se usa el trazador hecho en casa orgullosamente hecho en casa ahí está ahí están las pruebas sale a ver si se quieren construir o no vale pues que estén bien bye